Sí, gracias a usted, Eric, por esta oportunidad que me da para poderme dirigir a toda la afición deportiva, especialmente a la chicharronera, a la tierra de campeones. Sinceramente, pues, hemos estado así, como dice el profe, de puchito a puchito, pero ahí vamos avanzando, ¿verdad? Y esperamos, pues, ir a plantando bien allá a Chimaltenango y poder clasificar a la siguiente ronda. Al final es lo que se busca, ¿verdad? El hecho de poder ser contundentes fuera del estadio de Misco. Y lo importante, profe, es de que no se recibió anotación. Sí, exacto, ¿verdad? No recibimos anotación. Igual nos pasó en San Marcos, ¿verdad? Y la verdad es que el equipo se para bastante bien afuera. Claro. Pensar también, profe, de que esto es así, paso por paso. Usted lo decía, algo muy importante. Pero el no desesperarse y el poder aguantar atrás. Misco, ¿ha sido característico de que posee una de las mejores defensivas del torneo? Sí, así es, ¿verdad? Que tenemos buena defensiva en la media también, nos paramos bien. Y la verdad es que aquí, pues, es ya costumbre que se gana uno por cero, pero afuera vamos a sacar buenos resultados. Y mire cómo son las cosas. Justamente cuando ya están en casa, en sí, en tiempo, como debe de ser, en su cancha, ante su afición, es cuando los resultados surgen a luz por parte del equipo. Sí, así es, ¿verdad? Pues, la verdad es que estamos y estamos ahorita invictos acá en casa. Y la verdad es que estamos pensando, ¿verdad? Ya trabajar un poquito más fuerte para poder ser más postundentes aquí en nuestra casa.